La receta de la abuela. Bikram llega al apartamento de Eddy. Hola, Bikram. ¿Dónde está Priti? En el trabajo, pero va a llegar pronto. Gracias por invitarnos. De nada. Priti y tú siempre cocinan para mí. Y hoy, yo... ¿Tú estás cocinando? Eh, qué aroma tan... interesante. Gracias. Estoy preparando el plato favorito de Priti. ¿Ah, sí? Ese plato es muy difícil de hacer. Bikram va a ver la comida en la cocina. ¿Qué arroz usaste? ¿Hay diferentes tipos de arroz? Bikram prueba la comida. ¡Ay, no! ¿Esto tiene un sabor particular? ¿Me puedes ayudar? Creo que sí. Necesito cuatro tomates, unas cebollas y mucho ajo. No tengo nada de eso. Está bien. Entonces, necesitamos tu teléfono. Más tarde, Eddie, Bikram y Priti están comiendo. ¡Eddie, está delicioso! Tiene el mismo sabor que la receta de mi abuela. ¡Gracias! Yo mismo llamé al restaurante y pedí la comida. ¡Gracias! 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 Tipos 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 Gracias.